Las actividades de prevención por el fenómeno del niño en los distritos de la región Lambayeque no tienen un gran avance. Hasta la fecha, el gobierno central no ha transferido el presupuesto de más de 2 millones de soles para la intervención en el distrito de Pimentel. Es bastante preocupante, el gobierno central anunció la transferencia de dinero a todas las municipalidades. Sin embargo, hasta este momento, ninguna de las municipalidades de toda la región Lambayeque que hemos recibido un solo sol en nuestras cuentas para prevenir las probables desgracias de esta llegada del fenómeno del niño. Todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en base a nuestros propios recursos. Es lamentable lo que pasa en el gobierno central. Siempre anuncian grandes transferencias de dinero. Finalmente, hasta este momento no llega absolutamente nada. ¿Cuánto iban a destinar para Pimentel? Bueno, el total de la región Lambayeque anunciaba 92 millones y en el caso de Pimentel alrededor de 2 millones y medio. Dinero que hasta este momento no hemos visto un solo sol. Ante esta situación, la autoridad de DIL, Enrique Navarro, expresó su malestar y responsabiliza al Ministerio de Vivienda por su lentitud y no responder adecuadamente a las emergencias. Yo creo que netamente el Ministerio de Vivienda, que es quien anuncia siempre la llegada de todos estos fondos, de la misma manera también anuncian la entrega de maquinaria, pero finalmente esta maquinaria nunca llega a los municipios. Recordemos que ante la llegada del fenómeno del ciclón Yaku también anunciaron la entrega de maquinaria y en el caso específico de Pimentel nunca llegó ninguna sola maquinaria. Toda la respuesta que tuvimos fue con nuestra propia recaudación. Según lo señalado por el alcalde, las actividades de prevención se están realizando con los recursos de la municipalidad, pero no son suficientes. Requiere, en primer lugar, dinero para tomar las medidas preventivas. Se ha determinado que hay varios puntos los cuales son críticos. Ya se ha visto que la solución es hacer estos tanques de contención para poder recepcionar estas aguas del drenaje como consecuencia de las lluvias. Eso es lo más urgente. Tenemos identificados los puntos, pero lamentablemente sin los recursos no podemos sacar. Luego de las lluvias por el ciclón Yaku, en Pimentel se han identificado cinco puntos críticos. En Alto Perú tenemos identificada una zona muy crítica que viene ya de muchos años atrás. La otra zona es en la calle Chiclayo, a la altura del autoservicio El Super. El otro punto crítico que tenemos identificado es en el asentamiento humano Los Arenales de la Pradera. El otro punto crítico que tenemos identificado es justamente en el límite de Chiclayo con Pimentel, que es debajo del puente, cerca del gobierno regional. Y el otro punto crítico que tenemos identificado es al ingreso de Pimentel. Música Música Música